Música Estas lunes del sector de Cumbayá, al este de Quito, continuaron las labores de limpieza, de los destrozos y destrucción total de una vivienda que provocó una deflagración a causa de gas acumulado en un local de shawarmas. Los afectados piden ayuda y esperan que las autoridades den respuesta a lo sucedido, pues en algunos casos perdieron muchas de sus pertenencias, además del lugar donde habitaban. Daños innumerables, ventanales, techos, claraboyas, muros que deberán ser echados abajo, son parte de lo que dejó la deflagración que la mañana del sábado sorprendió a Cumbayá, el epicentro, un local de shawarmas que a esas horas permanecía cerrado, como no lo habría estado una válvula de gas. Durante muchas horas, por durante algún tiempo, se fue escapando, escapando del cilindro de gas su contenido y se confinó en la estructura. Y de pronto cualquier chispa, por más pequeña que sea, hizo que se dé esta detonación o esta deflagración, afectando a transeúntes, casas y destruyendo una vivienda por completo, la cual es inhabitable. Antes de ser destruido, en este inmueble hace tres meses se arrendó el local para el expendio de comida. El dueño del negocio ya no contesta su teléfono y acá no se cree que aparezca para hacerse responsable de todas las afectaciones, que incluso casi cobran la vida de dos menores de edad. Y la familia de los niños, que perdió casi todas sus pertenencias, esperan, al igual que los propietarios de la vivienda, que cualquier tipo de ayuda se pueda canalizar a través de la Junta Parroquial de Cumbayá. Nosotros, bueno, hemos perdido el trabajo de muchos años, pero también hay gente atrás de nosotros, que también se quedó en la calle, se quedaron en la calle, no tienen nada. Fue como estar en una película de terror, porque nunca me imaginé ver caer todo el esfuerzo de mi familia de años. La familia de la vivienda destruida, que costea los gastos de la maquinaria para retirar los escombros, ha sido amenazada por otras personas afectadas por la onda expansiva. Pero son más los vecinos que entienden que la tragedia ocurrió y ahora deben afrontar la situación. Bueno, tenemos el vecino de acá, el otro vecino de acá y alrededor de nuestra casa hay varias, varias casas afectadas. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.